Los premios Oscar celebraron como nunca a nuestro idioma Diego Luna celebró con el chef Andrés. Foto, Kevin Winter, Getty y Machís, ya se puede hablar español en los Oscars, dijo el mexicano Diego Luna al presentar en el Dolby Theater de Los Ángeles, California, Roma, como contendiente a mejor película. Y es que como nunca en la historia de los premios Oscar, el idioma español hizo presencia en el escenario. No solo fue Diego Luna, también Javier Bardem realizó su intervención en el idioma de Cervantes. No hay frontera ni muros que frenen el ingenio y el talento. En cada región hay historias que nos conmueven y esta noche celebramos la excelencia y la importancia del idioma de diferentes países, expresó el actor español. La ceremonia tuvo múltiples referencias a la comunidad hispana, los migrantes y México. Nos abrieron la puerta y ya no nos sacan de aquí, dijo Diego Luna en tono de broma en compañía del chef Andrés. Bueno pues, aquí hay un cachito de Roma, agregó. El afamado chef Andrés y activista, hizo una emocionante aclamación a los personajes desprotegidos que aparecen en Roma, y necesitan atención en la sociedad. Inmigrantes y mujeres que mueven la humanidad hacia adelante, expresó conmovido. ¡Suscríbete al canal!